Bienvenidos a su canal Nueva Generación. Somos especialistas en salud natural. Conoce los beneficios de los vegetales, plantas y frutas para la salud de tu cuerpo. El banano, el oro frutal que nutre y beneficia la salud. El banano, conocido como el oro frutal, es un tesoro de la naturaleza que ofrece múltiples beneficios para la salud. Su dulzura natural y su conveniente empaque biodegradable lo convierten en el snack perfecto para cualquier momento del día. Esta fruta tropical tiene una historia fascinante. Desde sus humildes orígenes en las selvas del sudeste asiático hasta convertirse en un elemento básico en las mesas de todo el mundo. Su viaje a través de continentes refleja la importancia cultural y nutricional que ha adquirido con el tiempo. El banano es un almacén de nutrientes esenciales. Rico en vitaminas, minerales y fibra, ofrece una fuente de energía de rápida liberación. Además, es bajo en calorías, lo que lo hace ideal para mantener una dieta equilibrada. Uno de sus componentes más destacados es el potasio, clave para la salud cardiovascular. Este mineral ayuda a regular la presión arterial y garantiza el correcto funcionamiento de los músculos y nervios, destacando su importancia para el corazón. Además, los bananos son aliados de la digestión gracias a su contenido de fibra. Esta no solo mejora el tránsito intestinal, sino que también alimenta la flora bacteriana beneficiosa en nuestro sistema digestivo, promoviendo así una salud gastrointestinal óptima. El consumo de bananos puede ser un gran aliado para quienes practican deportes regularmente. Esta fruta es rica en carbohidratos de fácil digestión, proporcionando una fuente de energía rápida y sostenida, esencial para mejorar el rendimiento deportivo. Los bananos no solo impulsan la energía física, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental. Su contenido de triptófano ayuda a aumentar la producción de serotonina, el neurotransmisor responsable de mejorar el estado de ánimo y combatir el estrés. Además, el alto contenido de potasio en los bananos juega un papel crucial en la salud cardiovascular, ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas al promover la salud del corazón y del sistema circulatorio. Otra ventaja notable del banano es su aporte de fibra. Esta característica contribuye a mantener un sistema digestivo saludable, facilitando la digestión y ayudando a prevenir el estreñimiento. La fibra también promueve una sensación de saciedad, evitando el consumo excesivo de alimentos. Finalmente, los bananos son una fuente excelente de vitamina B6, esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Esta vitamina ayuda al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades, asegurando un funcionamiento óptimo del sistema inmune y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. Los bananos son un excelente aliado para aquellos que buscan controlar su peso, ofreciendo una solución nutritiva y baja en calorías. Su contenido en fibra promueve una sensación de saciedad, ayudando a evitar el consumo excesivo de alimentos. Incorporar bananos en la dieta también aporta magnesio, un mineral esencial para la salud ósea. Este nutriente trabaja en conjunto con el calcio para fortalecer los huesos y prevenir enfermedades como la osteoporosis, haciendo del banano un snack inteligente para todas las edades. La salud ocular también se ve beneficiada por el consumo de bananos, gracias a su contenido en vitamina A. Esta vitamina es crucial para proteger la vista y mantener las membranas oculares saludables, contribuyendo a una mejor visión nocturna y previniendo la degeneración macular. El efecto de los bananos en los niveles de azúcar en la sangre es notablemente positivo, gracias a su balance entre fibra y fructosa. Esto permite una liberación gradual de energía, evitando picos de glucosa y manteniendo niveles estables, especialmente importante para diabéticos. Finalmente, las recetas saludables con banano demuestran la versatilidad de esta fruta. Desde batidos hasta panes y postres, los bananos pueden enriquecer nuestra dieta con su dulzura natural y nutrientes, ofreciendo opciones deliciosas y nutritivas para cualquier momento del día. Los bananos son un tesoro para la piel, ofreciendo una combinación de vitaminas y minerales que la nutren profundamente, aplicados tópicamente, pueden hidratar y suavizar, mientras que su consumo promueve una piel radiante desde el interior. Incluir bananos en el desayuno puede transformar por completo el inicio de tu día. Su dulzura natural y la energía que proporcionan hacen de esta fruta un complemento ideal para cereales, yogures o batidos, arrancando tu mañana con vitalidad. Integrar el banano en la dieta diaria es sencillo y creativo. Desde mezclarlo en batidos hasta hornearlo en panes, esta fruta versátil puede enriquecer cada comida, ofreciendo no solo un sabor delicioso, sino también un impulso nutricional. Durante el embarazo, el banano se convierte en un aliado esencial. Rico en vitaminas y minerales clave, ayuda a cubrir las necesidades nutricionales de la madre y el desarrollo saludable del bebé, siendo un snack práctico y saludable. El banano es un remedio natural para combatir la acidez estomacal. Su textura suave y composición alcalina pueden ayudar a neutralizar el ácido en el estómago, ofreciendo alivio de una manera simple y deliciosa a quienes sufren este malestar. El banano puede ser tu aliado perfecto para una noche de descanso profundo. Su contenido de triptófano estimula la producción de serotonina, mejorando tu estado de ánimo y favoreciendo la generación natural de melatonina, la hormona del sueño. La sostenibilidad en el cultivo del banano es crucial tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Prácticas agrícolas responsables minimizan el impacto ambiental y mejoran las condiciones de vida de los trabajadores, asegurando un futuro más verde y justo. Comparar el banano con otras frutas revela su impresionante perfil nutricional. Rico en potasio, vitamina B6 y fibra, destaca sobre muchas otras, ofreciendo beneficios únicos para la salud que pocas pueden igualar, lo que lo convierte en una elección excelente. El banano ha sido valorado en la medicina tradicional por sus propiedades curativas. Utilizado para tratar afecciones desde la presión arterial alta hasta problemas digestivos, su uso histórico subraya su poder no solo como alimento, sino como un remedio natural versátil. Los mitos sobre el consumo de bananos han circulado durante años, desde teorías sobre su peso hasta el miedo a su contenido de azúcar. Sin embargo, la ciencia demuestra que son un snack saludable y nutritivo, capaz de adaptarse a cualquier dieta. El futuro del banano promete grandes avances gracias a la ingeniería genética, enfocándose en desarrollar variedades más resistentes a enfermedades. Esta innovación es clave para asegurar la sostenibilidad y disponibilidad de esta fruta esencial en la alimentación mundial. Los bananos no solo son deliciosos, sino que también ofrecen una solución natural para rehidratar el cuerpo. Rico en electrolitos como el potasio, Esta fruta es ideal para recuperar el equilibrio hídrico después de ejercicios intensos o en días calurosos. Cuidar la salud dental incluye disfrutar de frutas como el banano, cuya composición nutricional apoya la fortaleza dental. Sin embargo, es importante mantener una higiene bucal adecuada después de su consumo para evitar el exceso de azúcares en la boca. El impacto positivo del banano en la salud capilar es notable. Su alto contenido de vitaminas y minerales nutre el cabello desde adentro, promoviendo un crecimiento fuerte y saludable. Incorporar bananos en la dieta puede ser un paso simple hacia un cabello vibrante. Concluir que el banano merece un lugar destacado en una dieta equilibrada es sumamente acertado. Este superalimento, cargado de nutrientes esenciales, apoya la salud general, desde la mejora del estado de ánimo hasta la prevención de enfermedades crónicas. Muchas gracias por visitar nuestro canal, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y familia, suscríbete que es gratis, y piénsame donde tú estés, piénsame, yo soy tu doctor, especialista en salud natural.